Hola chiquitinas, buenas tardes, buenas buenas tardes, vamos a ver quien esta por ahi, a ver, a ver, a ver, una clase prácticamente no anunciada y como siempre empece tarde, empece muy tarde, hola buenas tardes por ahi, quien anda por ahi, muchas gracias las que se van conectando, muchas, muchas gracias, llevamos 11 personas conectadas asi de rapio, muchas gracias, vamos a esperarnos unos minutitos y el dia de hoy no tengo un proyecto terminado, me han estado preguntando si voy a dar clase porque no he dado clase, he tenido algo de trabajo gracias a dios, entonces no habia podido preparar y dar una clase, pero el dia de hoy vamos a hacer la silla y el escritorio que les anuncie, miren a ver si se alcanza a ver desde ahi, vamos a ponerla por aqui y vamos a darle un poquito de zoom, a ver miren, esto es lo que vamos a hacer el dia de hoy, vamos a hacer la silla, el escritorio y los accesorios que lleva aqui encima como la computadora, la calculadora, los lapices, ok, quien tenga tiempecito ayudeme a compartir para llegar a mas personitas porque no va a ser una clase corta, va a ser una clase larguita por los accesorios que lleva, entonces si me ayudan compartiendo les voy a agradecer bastante porque como les dije no es una clase anunciada y hace un rato como una hora les avise que en 15 minutos empezaba, pero que creen, estaba justamente poniendo los enlaces de mi pagina y de mi canal y ya le iba a dar asi de listo y cuando le iba a dar listo tocaron mi timbre, yo era mi hermana con mi tio, entonces no los habia visto y pues yo les dije voy a hacer esperar un poquito a las chicas, pero pues valio la pena porque no los habia visto ya desde hace un rato y pues este, pues tuve que atenderlos un ratito, ahorita ellos ya se fueron y vamos a empezar con ustedes la clase del dia de hoy del escritorio y la silla de ruedas de oficina, ok? para esto el dia de hoy voy a usar este tipo de foamy que es el foamy de 6 milimetros, miren, es el foamy de 6 milimetros y entiendo las que me vayan a decir que no lo encuentran en su ciudad o en su pais, pero les voy a recomendar que chequen esta clase y este, y las que no lo tengan pues unan 4 hojitas, 4 hojitas tamaño cuarta unanlas, miren, mas o menos, a ver, 3, 4 hojas, miren, aqui esta el grosor de 4 hojas, miren, pueden unirlas y trabajar con esto, las que tengan el de 4 milimetros, de 6 milimetros perdón, pues sería excelente, pero, pues las que no de todas maneras pueden ayudarse forrando, este, papel cascarón o alguna de esas, este, cosas que le de firmeza a lo que vamos a hacer, y como siempre, pues disculpen mis manos, porque miren, están llenas de pintura con cola loca, ayer me tocó hacer, es más, no ayer, hoy me tocó hacer una niña vestida de azul marino, y tuve que pintar mi foamy, y en lo que se conectan más personitas aprovecho para mostrarles, miren, y decirles que este color es muy difícil de encontrar, sale, pero yo lo que hago es que utilizo este que es azul rey, junto con la pintura, con este pinto, miren, con esta pintura azul marino en tono, dice marino blue, ahí está, a ver, ahí se ve, marino blue, con este pinto para que quede así en este tono azul marino, entonces vamos a quitar el zoom, entonces por eso traigo las manos así, ya por más que me quise retirar de pintura y de resistol, pues ahí está, sale, entonces vamos a empezar a saludarlas, somos 22 personas, pero lo voy a quitar, porque no vamos a hacer esto el día de hoy, la banquita es de madera, ya la compré así hecha, y pues bueno, vamos a ponerle aquí mute, y vamos a empezar con los saluditos del día de hoy, porque una vez que empecemos a trabajar, acuérdense que no leo comentarios hasta que termino la publicación, ok, Hernández Verito, hola mis, hola Verito, Norma Suárez, buenas tardes, Gaby Gaspar, no podía faltar por aquí, muchas gracias, Carol Murillo, Sanzangari Ramiro, siempre al pendiente de nosotros, muchas, muchas gracias por seguirnos, ok, muy bien, Claudia Alvarado, Vero Reyes Andrade, Norma Suárez, Jessica Contreras, Yolanda Vicky, Mónica Rosario, Sanzangari, Sani Rosas, Fofu Cris, hola Fofu Cris, Norma, buenas tardes, muchas gracias por compartir, síganme ayudando, por favor, gracias Norma Suárez, que me ayudas a compartir, Eliseth Ramírez, buenas tardes, Sani Rosas, Norma Suárez, Chari Brito, Francisco Javier Cano, buenas noches desde España, buenos días desde Puebla, ok, bueno, pues el día de hoy, como les dije, no tengo una clase preparada, entonces voy a trabajar junto con ustedes, para que vean cómo vamos sacando, y para que vean que esto no necesita de tantos moldes, voy a ir mencionándoles las medidas, y les prometo que a más tardar en la nochecita, les publico por aquí los, este, los adheribles que lleva, los estampados que lleva tanto la computadora, como la calculadora, correcto, ok, miren, aquí me están preguntando, ok, vamos a ponerle mute por acá, si no vamos a tener problemas, bueno, ok, ZQJP, Sinti desde Madrid, muchas gracias, Stephanie Rodríguez, también buenas tardes, acá desde Puebla, las, este, las vemos, ok, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy, haciendo el escritorio, porque vamos a empezar por el escritorio, para después ver, una vez que ya esté hecho el escritorio, ver la medida que vamos a utilizar para la silla, para el escritorio vamos a utilizar estos dos colores, y claro que ustedes lo pueden hacer de color de su preferencia, en este caso es un café camel y un negro, ok, si tengo errores, por favor, una disculpa anticipada, porque no preparé moldes, no hice nada, entonces voy a trabajar así, ok, bueno, ahorita les voy a ir dando medidas por si quieren ponerse una libretita a un lado para que vayan viendo, para que vayan viendo más o menos las medidas que voy a utilizar, esto es para un muñeco aproximadamente de 30 centímetros, es donde se ve, ay Dios, ya policía, ya voló, donde se ve bien esta medida del escritorio, ok, bueno, cúter y regla, en este caso yo uso mi plantilla, y vámonos por aquí, más o menos al cálculo, este es el tamaño del ancho que yo quiero, mi escritorio, vamos a cortarlo un poquito más, y anoten, les vamos a dar las medidas para que vayan anotando, y esta va a ser la parte de arriba del escritorio, ok, esta parte mide 13 centímetros por 8.5, ok, 13 centímetros por 8.5, y esta va a ser la base de nuestro escritorio, ahora vamos a tomar un foamy en color negro de el grosor normal de una hoja, y vamos a sacar dos tiras a lo largo, para qué, para ponerle una vista a esa parte de arriba del escritorio, miren bien, aquí tenemos esta parte, vamos a utilizar nuestro pegamento de instantáneo, y vamos a empezar a colocar estas tiritas por todo alrededor, a ver, quiero que me digan si ahí se ve, miren, vamos a ir pegando por todo alrededor, de la base del escritorio, bueno, de la parte de arriba, miren, así es como lo vamos a ir colocando, y yo en este caso corté dos tiras porque una no me alcanza, ok, miren, como les dije, estamos en vivo, y los errores están a la orden del día, ok, miren, ahí ya va pegando, vamos a poner esto por acá, y a prender la luz a ver si se ve mejor, ¿sale? Ahora aquí ya se me acabó la tirita, vamos a continuar con esta otra que ya tenemos aquí, miren, vamos a hacer la continuación así, ¿sale? Y recuerden, por todo, por todo alrededor de la base del escritorio, ¿sale? Hermosas muñequitas, muchas gracias, sí, las muñequitas sentadas, tú, Sansangari, la miro que vives aquí en Puebla, Cholula, yo compré esas banquitas en Arterama, Arterama que está en Plaza Dorada, ok, ahí las conseguí, me costaron 21 pesos, bien baratitas, miren, ahí está toda la base del escritorio con su rededor negro, ayúdenme compartiendo chiquitas para llegar a más personas, ok, ahora vamos a utilizar el color negro en este foamy de 6 milímetros, y ¿qué voy a hacer? voy a cortar dos partes iguales para que funjan como las patas de este escritorio, vamos a ver, ok, no, yo creo que lo voy a hacer a lo largo, y vamos a ver, porque las quiero del mismo ancho, vamos a calcular aquí con un lápiz, vamos a empezar a marcar aquí, miren, para hacer el corte del mismo ancho y no desperdiciar, porque no nos duele a veces desperdiciar un foamy, pero este foamy sí, porque cuesta 10 pesos una hoja, ok, miren, cortamos a lo largo de la hoja, y acuérdense, 8.5 que es lo que tiene de ancho mi escritorio, ok, entonces vamos a empezar por saber hasta qué medida lo queremos, a ver, yo digo que hasta aquí está bien, y aquí marcamos son 10 centímetros, vamos a cortar de 10 centímetros, para ver si es la altura que nosotros queremos, a ver, 10 centímetros, aquí los marco, vamos a poner esta regla aquí, bien, 10 centímetros, ojalá y no desperdiciemos, y ahí está, esta es la altura de 10 centímetros, esto no importa, porque va a quedar por dentro, no se ve, y sí, efectivamente esa es la altura que yo quiero, para mis tres más, le vamos a cortar un poquito, yo creo que a 9, a 9 centímetros, a ver, ok, perfecto, a esta altura lo quiero, 9 centímetros, por los 8.5 que tiene de ancho, casi es un cuadrado, miren, vamos a sacar la otra pieza exactamente igual, ahí está, y las vamos a pegar, ya sea con cola loca o con silicón, yo voy a usar silicón, pega muy bien este material con el silicón, y es así, ok, miren, ahí ya pegamos una parte, que se ve así, y ahora vamos a pegar la del otro lado, ok, y ahorita les voy a volver a dar la medida antes de seguir, miren, hasta aquí ya tenemos formada la mesa, sale, y recuerden, 8.5 la base de arriba, por 13, no, por 14, por 14, y de este lado, 9 de alto, por los 8.5 que tiene de ancho, miren, que les parece, ya aumentamos de visores, muchas gracias, y bienvenidos a todas las que van llegando, no tengo una foto de este proyecto, pero se los enseño aquí en la computadora, a ver si alcanzan a ver, vamos a darnos un zoom, y a ver, ahí está nuestro proyecto del día de hoy, escritorio, computadora, accesorios, y silla de oficina, ok, esta es la clase del día de hoy, que no tenía yo preparada, por lo tanto, la estoy haciendo aquí en vivo con ustedes, sin moldes, pero con medidas, ok, entonces, vamos a seguirnos por aquí, damos un minuto para comentarios, y dice, hermosas muñequitas, gracias, a San Sangari, a ver, no sube, ahí está, hermosas esas muñequitas sentadas, muchas gracias, ¿cuál es el proyecto? Sandra González, el proyecto va a ser un escritorio, con su computadora, y sus accesorios, para oficina, y una silla de oficina, también de estas de ruedas, Gaby Gaspar, Stephanie Rodríguez, hola, y saludos a Bolivia, ok, saludos a Bolivia, desde Puebla, Milena Montenegro, buenas tardes, ¿cómo estás Francisco Javier? Compartido, muchas gracias, la parejita de atrás, a ver, de las fofuchas, ¿qué son? Creo que te refieres a esta, ¿cree que sí? Y, son unas hermanitas, que me mandaron a hacer, y voy a entregar el día de mañana, ¿sale? Son unas hermanitas, que están sentaditas, en su banca, y miren, una chinita, tiene sus cabellos chinitos, y es chiquitita, y la otra, es la hermanita mayor, ya nada más, la voy a meter en un estuche, y les voy a colocar sus nombres, y estas se entregan, el día de mañana, ¿sale? Al final, o a la mitad de la clase, les voy a mostrar, los proyectos, que tenemos en venta, en moldes, porque acuérdense, que todas mis clases, están en YouTube, y también esta la vamos a subir, recuerden, mi página, Sinti y sus fofuchas, mi grupo, Fofuchas Sinti, y mi canal en YouTube, tomen nota, las fofuchas, de Sinti, C-I-N-T-Y, ok, ahí pueden encontrar, todas mis clases, y yo tengo en venta, los moldes, y estoy a sus órdenes, al 2226, 6349, 64, ok, sigan ayudando a compartir, chiquitas, nada nos quita, Lupita González, hola, buenas tardes, no llegaste tarde, venimos empezando, Lupita González, donde dijo, donde dijo que podía conseguir, la plantilla para ojos, mándame un whatsapp, más al ratito, pero, te lo voy a decir, así nada más, a grandes rasgos, 8 poniente, entre la 4 y la 2, hay una, este, papelería grande, que tiene dos entradas, y está justo a un lado, está la taquería de Los Ángeles, después está una, donde venden agujetas, este, pintura para zapatos, todo para arreglar zapatos, y a un lado, está esa papelería, sale, ahí las vas a encontrar, y tienen la de hélices, y tienen la de círculos, ok, vamos a seguir con este escritorio, y para eso, vamos a cruzarle aquí, un foamy, para que se vea, con máscara de escritorio, fíjense lo que yo voy a hacer, yo voy a sacar una tira, y ahorita les voy a decir también, la medida, sale, esta tira mide de lo ancho, 4 centímetros, la corte en el foamy grueso, miren, y que es lo que voy a hacer, voy a poner un poquito de foamy, en este extremo, porque la quiero obviamente, de 14 centímetros, que es lo que mide de ancho, y la voy a pegar, así para que ya las patitas, no se muevan, miren, ya la pegué de aquí, y ahora la quiero pegar de aquí, para que las patitas, ya queden derechas, y ya aparezca un escritorio, miren, ya vieron, ahora bien, vamos a poner pegamento, por aquí, vemos que nuestras patitas, queden derechas, y ahí ya quedó, miren, ahí ya quedó, así se ve por atrás, y le vamos a cortar este exceso, ok, aquí es sólo un corte, no hay problema, no tienen que medir, acuérdense que el ancho de esta tira, es de 4 centímetros, sale, y repito, la base, es de, que dijimos, 14 centímetros, por 8.5, y estas son de 8.5, por 9, y estas, evidentemente, son 4 centímetros, por los 14 centímetros, que tiene de ancho, ok, ahí está, ya tenemos el escritorio, así de fácil, vámonos rápido, a hacerle sus accesorios, creo que al final, esta clase no va a estar, tan, este, tan difícil, fíjense bien, lo que voy a decir, tengo por aquí, este tipo de impresiones, en este caso, yo imprimí, pantallitas de computadora, y teclados, miren, pantallitas de computadora, y teclados, que son con los que vamos a armar, a nuestra computadora, fíjense bien, vamos a utilizar, de aquí, una pantallita, la vamos a recortar, bien por todos sus lados, que no se le vea lo blanco, sale, así, y que vamos a hacer, vamos a llevar, esta, esta impresión, al foamy, grueso, miren, vamos a poner, pegamento instantáneo, y vamos a pegarlo, pero dejando de cada lado, una pestañita, miren, no la pegué justo a la orilla, ¿por qué? porque como quiero que se vea, como una pantalla de computadora, yo voy a cortar, por sus lados, dejándole una pestaña, aproximada, de un centímetro, no, como de siete milímetros, más o menos, eh, miren, así, así es como nos va a quedar, y aquí ya tenemos, la pantalla de la computadora, ¿qué medida tiene? fíjense bien, tiene una medida de 6.3, por 4.5, pero con esto, no van a tener problemas, porque una vez que ustedes, pegan su pantalla, ya van a saber, nada más darle un espacio alrededor, y no importa, si les quedan los milímetros, más grandes, ok, ahora, con esta misma pedacería, que tenemos, y que nos va saliendo, vamos a cortar, tanto la base, sí, como el sostén, de la computadora, fíjense bien, fíjense que sencillo, que rápido, pero siempre y cuando, utilicen este tipo de material, ojalá, y lo puedan encontrar, en sus lugares, aquí vamos a cortar, esta base, y esta base, nos mide, 4.5, por 2 centímetros, sale, y de aquí, nos salió otro pedazo, igual, miren, 4.5, por 2 centímetros, vean, como son iguales, y vamos a hacer esto, ponemos pegamento, instantáneo, y ubicamos esta parte, justo en medio, justo en medio, de la base, ya vieron, hola mis, como está, Hilda Rodríguez, muy bien, gracias a Dios, buenas tardes, Sandra González, Estefánico, ¿cómo se llama ese foamy, para yo comprarlo, ok, mira, este foamy, es un foamy, obviamente, de foamy, de material que utilizamos, y dice aquí, contenido, una pieza, descripción, placa de foamy, placa de foamy, y mide de ancho, 6 milímetros, yo lo conseguí, en fantasías Miguel, miren, y también, aquí en Puebla, lo consiguen, en el nuevo Fénix, sale, me costó 10 pesos, cada hoja, 980, sale, y hay en varios colores, donde hay más variedad, de colores, es en fantasías Miguel, sale, pero, bueno, ya tenemos la base, por aquí, sale, hola, buenas tardes, perdón por este, interrumpir para leer, pero no los quiero dejar, con dudas, saludos, desde Ecuador, muchas gracias, te saludamos, desde Puebla, ok, de cuántos milímetros, es el foamy, es de 6, es aproximadamente, de 6, como medio centímetro, más o menos, sale, hola mis, hola, hola, qué padre, que se dé el tiempo, de enseñarnos, muchas gracias, ustedes lo merecen, porque además, me han comprado, mis moldes, y estoy muy agradecida, con ustedes, porque aportan, bastante a la economía, porque ahorita, la venta está baja, está muy bonita la banca, ¿dónde la compró? aquí en Puebla, la compré, en Alterama, amiga, en Alterama, la compré, ¿cuándo aprenderemos, a hacer el estuche de mica? yo les voy a enseñar, a hacer las tapas, el día de mañana, sale, les voy a enseñar, a hacer las tapas, y si está aquí, don Pedro, que es mi esposo, yo le digo a don Pedro, y no crean, que por copiarle, a otra artesana, yo siempre le he dicho, así a mi esposo, este, si está aquí, don Pedro, él nos va a enseñar, a hacer, a cortar, y a colocar la mica, porque a mí, eso no me sale, pero si sé hacer las tapas, ok, qué padres trabajos, gracias, Tejanita, Norma Suárez, buenas tardes, seguimos, ya tenemos aquí, esta base, acuérdense, son 4 centímetros, por 2 de ancho, y son 2 pedacitos, del mismo tamaño, así los van a poner, y entonces, vamos a poner, un poquito de pegamento, por aquí, ahí está, y ahí vamos a poner, nuestra, pantalla, y ya tenemos aquí, la pantalla, de una computadora, que vamos a hacer, la vamos a ubicar, yo siempre las pongo, así esquinadas, así como tengo la mía, así la pongo, en el escritorio, miren, hasta ahí, ya tenemos, el escritorio, con la pantalla, vámonos rápido, a hacer, el teclado, y fíjense bien, vamos a cortar, el teclado de aquí, sale, vamos a cortar, el teclado, ok, perdón mis cortes, pero estoy un poco ciega, y la verdad, no me molestan mucho los lentes, ok, vamos a cortar el teclado, y lo vamos a poner, también en un pedacito, de foamy, vamos a poner, un poco de pegamento, voy a llenar, este botecito, que ya casi no tiene, un poquito de pegamento, y ahí voy a poner, el teclado, así, bien pegadito, bien pegadito, y que voy a hacer, voy a cortar, al ras, de la impresión, ok, así, miren, como queda, grueso y así, pero, no lo voy a poner, así plano, los tecladitos, tienen unas patitas, atrás, y van prácticamente, levantaditos, entonces, voy a cortar, una tirita, que es como, de 7 milímetros, sale, y se la voy a pegar, aquí atrás, miren, para qué, para darle, ahorita, el efecto, que ustedes van a ver, ok, miren, ya se la pegué, por la parte de atrás, miren, y entonces, qué va a pasar, que a la hora, de que yo lo ponga aquí, nuestro teclado, se va a ver, levantadito, si, miren, así, y así, qué alegre, don Pedrito, por favor, enséñenos, a realizar los estuches, de Mica, gracias mis, por sus enseñanzas, que Dios me las siga, venciendo, muchas gracias, igualmente, para todas, van a ver, miren, mañana, voy a enseñarles, las que se puedan preparar, con, eh, papel cascarón, y cartón corrugado, plateado, porque yo siempre les pongo, papel cascarón, para que las tapas, estén firmes, ok, vamos a pegar este teclado, se traba, y no sé por qué, pero bueno, le vamos a poner pegamento, únicamente, en la base que pusimos, y lo vamos a ubicar, frente a la computadora, miren, ahora, ya estando ahí, ponemos otra línea de pegamento, y bajamos el teclado, vamos a hacer un poquito de presión, y así es como nos queda, sale, déjenme llenar mi frasquito, de este de cola loca, porque ya, casi se seca, y cuando este pegamento, se queda, sin pegamento, la brochita, se empieza a despeinar, miren, y a mí no me gusta, ok, bueno, ahora vamos a hacerle el mouse, para el mouse, seguimos con los retacitos, ¿sale? yo antes, cuando no conocía este foamy, yo lo que hacía, por ejemplo, para la base, y para estas partes, forraba con foamy, un pedacito de papel cascarón, de las medidas que necesitaba, y ya el último, pues ya lo, lo unía, ok, fíjense bien, para el mouse, vamos a hacer únicamente, este corte, así, ay Dios, así, si se alcanza a ver, es como si fuera una U, como si fuera, no sé, pero es plano de un lado, y curvado del otro, ok, está bien chiquito, chicas, mide un centímetro y medio, un centímetro y medio, por uno de ancho, centímetro y medio de lo alto, y un centímetro de lo ancho, y vamos a ponerle resistol, y lo ubicamos aquí, a un lado del mouse, ¿sale? ¿qué les está pareciendo hasta ahorita? fíjense, sencillo, ojalá de verdad, ojalá puedan conseguir este, pero si no, hagan lo que les digo, forren, incluso hasta para la computadora y todo, forren papel cascarón, de las medidas que necesitan, todas las medidas que les estoy dando, márquenlas en cascarón, y lo forran de foamy, para que tengan firmeza, y pueda salirles bien, yo así trabajaba antes, ok, ahora vamos a hacerle rápido, una calculadora, en este caso, yo le puse una calculadora, porque a mí me habían pedido un contador, y es el que les mostré, yo también en mis impresiones, ya tengo este tipo de cálculo, bueno, de este tipo de impresiones, miren aquí, marca y celular chiquito, celular más grande, y calculadoras, entonces, voy a hacer exactamente lo mismo, que hice con el teclado, voy a cortar la calculadora, al ras, y en este caso, como se supone que la calculadora es blanco, vamos a utilizar, un pedacito, aquí tengo yo un retacito, de foamy, del mismo grosor, pero blanco, ok, déjenme cortar bien esto, y la vamos a pegar, sobre foamy blanco, ok, ahí está, muy bien, así queda, pegadita, sale, y también vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar por sus extremos, para quedarnos únicamente, con la impresión, pegadita sobre el foamy, ahí está, miren, y entonces aquí ya tenemos, una calculadora sin problema, miren, es así de sencillo, y de sencillo, como que la ponen por aquí, como que por ahí la dejaron, miren, ya tenemos la calculadora, ok, ponemos pegamento, y ponemos por aquí la calculadora, miren, ahora fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestro foamy normal, el delgadito, el que tenemos, no sé de cuántos milímetros, es el normal, y vamos a hacer, esto, vamos a cortar un rectángulo, así, qué medida tiene este rectángulo, y para qué es, 4.5, por 3.5, es lo que mide este rectángulo, yo lo voy a doblar a la mitad, marcando, para hacer una línea imaginaria, y justo donde está esa línea imaginaria, voy a hacer un corte, sin llegar a trozar a la mitad, un corte así, nada más que el cúter, marque, qué es lo que voy a hacer, lo voy a doblar a la mitad, y lo voy a colocar aquí, no sé si han visto, que cuando entran a una oficina, o algo, tienen un, un este rectángulo, así, con el nombre de la persona, ya sea doctor, contador, licenciado, y yo aquí lo que hago, es cuando me lo mandan a hacer, imprimo el nombre de la persona, de este lado, y del otro lado, por ejemplo, si es doctor, este, Luis Ponce Aguilar, un ejemplo, y del otro lado, doctor cirujano, si es que es doctor cirujano, no, entonces, esto es así de sencillo, y fácil, como que, el corte que ustedes hicieron, es para doblar, y que se marque, miren, ahí se ve el cortecito, el pequeño corte que hicimos, y entonces, voy a poner únicamente, pegamento por las orillas, y aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner, y ya cuando ustedes tengan, el dato de la persona, pues ya lo, lo imprimen, y se lo pegan, así, no quiere pegar, pero ahí va a ir, sale, entonces, así se va a ver de este lado, y así se va a ver de este otro, entonces, si la gente lo ve de este lado, pues ya va a tener aquí, el nombre de la persona, si es que lo quieren poner, esto es una opción, que yo les doy, no es forzoso, ahora vamos a hacerle, un lapicero, a este escritorio, vamos a hacerle un lapicero, y que vamos a hacer, vamos a hacerlo de color azul, porque de color azul, va a ir la silla, para que combine, para esto también vamos a utilizar, foamy normal, y este foamy, va a medir, de lo alto, 2.5, y ahorita les voy a dar, ahora si que les voy a dar, la medida de lo ancho, sale, la medida de lo ancho, va a ser, de 6.5, 2.5 de alto, por 6.5 de ancho, y vamos a cerrarlo, como si fuéramos a hacer, un tubo, así, así miren, así lo queremos, entonces aquí, yo lo quiero un poquito más corto, vamos a volarle, medio centímetro, y nos va a quedar, de 2 centímetros, miren, aquí lo voy a colocar, ahí está, ese va a ser su lapicero, y ahorita vamos a hacer los lápices, vamos a ponerle, por aquí abajo, el pegamento, y ubicamos aquí, nuestro lapicero, así, así es como vamos, vamos a leer tantito, yo hice un consultorio dental, y ya no lo quisieron, me quedó rete bonito, no hay ningún problema, súbelo a tus estados de, a tus perfiles de whatsapp, y vas a ver que siempre va a haber alguien, que se enamore de las cosas, te pregunte, y aproveche si lo vendas, mis dice, esas impresiones, usted tiene las plantillas, yo ya no las tengo, porque yo ya las imprimí, pero, les voy a dejar los moldes, más tarde por aquí, por el grupo, no los moldes, les voy a dejar, las impresiones, para que ustedes, vayan y las impriman, en el internet, tamaño carta, les voy a dejar, la impresión, traten de hacerlo, en opalina, miren, les voy a enseñar, la diferencia, entre opalina, y hoja, miren, por ejemplo, estas de la, de la calculadora, están hechas en hoja, miren, es la hoja clásica, que conocemos, de papel bond, y estas están hechas, en opalina, miren, es como cartulina, sale, y aparte de que brillan, más bonitas, sus impresiones, sale, les van a quedar firmes, entonces, no, no, no se les va a pasar, el resistor, no las va a mojar, pues, ok, vamos a hacer rápido, los lápices, y para los lápices, necesitamos, foamy, color naranja, aquí está, foamy, color naranja, y para hacer, vamos a hacer, dos lápices, vamos a cortar, una tirita, por lo ancho, de la hoja, aproximadamente, de medio centímetro, cinco milímetros, nada más, esto es lo que queremos, sale, cinco milímetros, y también vamos a necesitar, un pedacito, de color carne, sale, un pedacito, aquí lo tengo, todo esto, lo estoy haciendo, en foamy normal, un pedacito, de rosa, y por aquí, tengo, unos pedacitos, de color dorado, creo, vamos a buscar, si, aquí tengo, color dorado, miren, ya se ha diamantado, o en este, fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a tomar, dos pedacitos, les voy a decir, este quedó, de dos centímetros, y queremos, que sobresalga, y este mide, tres punto cinco, vamos a cortar, dos de tres punto cinco, por, medio, medio centímetro, aquí tenemos ya, dos, ahora, que vamos a hacer, fíjense bien, lo que vamos, es más, el carno, no lo vamos a utilizar, vamos a cortar, otra tirita delgadita, del dorado, ahí, está, y, vamos a poner, un poquito de pegamento, aquí, y lo vamos a unir, al dorado, ahorita, les voy a enseñar, como queda, un poquito de pegamento, y lo unimos, a la tira dorada, quiero, que pegue bien, antes de que lo levante, para que, puedan apreciarlo, es que no está pegando bien, vamos a ponerle, más pegamento, a ver, soplenle, para que pegue, se pegó, más bien, al escritorio, y ahorita, que se seque tantito, les enseño, vamos a ver, rúenle, que haya pegado, no pegó, chicas, no pegó, qué hacemos, qué hacemos, a ver, vamos a utilizar, un pedacito, más grande, vamos a volver, a poner, pegamento, y vamos a intentar, que pegue, es que saben, que el metálico, es difícil, es difícil, de que pegue, si no lo hacemos así, vamos a ponerle, silicón, yo lo que quiero, es que vean, el ensamblado, para que parezca, un lápiz, sale, ya le pusimos, silicón, y vamos a esperar, unos minutos, unos segunditos, a ver que seque, y que pegue, ok, y mientras vamos cortando, en este color, rosa, porque esta va a ser, la goma, ok, también cortamos, una de 5 milímetros, aproximadamente, y vamos a ver acá, si ya pegó, si miren, aquí ya pegó, ahí está, qué voy a hacer aquí, lo único que quiero, es conseguir, una pequeña tirita, que los lápices llevan, una pequeña tirita dorada, miren, lo que quería conseguir, era esto, ya vieron, y ahora lo voy a pegar, hacia el foamy rosa, no me voy a poner, en problemas, vamos a ponerle, de una vez, silicón, si tienen pegamento, de ese de doble contacto, pues estaría bien, porque se pega, pues pega muy bien, ok, ahí está, lo dejamos unos segunditos, ahí está, eso es lo que quiero, vale, y vamos a cortar, para que parezca una gomita, ahorita les voy a mostrar, miren, fíjense bien, aquí está simulando, la parte de arriba, de un lápiz, ya vieron, y entonces, este lápiz, lo vamos a meter aquí, como si estuviera ahí, reposando el lápiz, esperando a que, lo usen, ahí está, miren, les voy a enseñar, cómo se ven, ahí está, sale, es para que se vea, como si hubiera dos lápices, ahí, ok, y fíjense bien, lo que les voy a decir, si los queremos, que se vean con punta, vamos a cortar, un triangulito, muy chiquitito, así, ahorita van a ver, y vamos a utilizar, uno de los lápicitos, y luego, ya se despeinó, más mi brochito, y le vamos a poner, puntita, a este lápiz, está muy rebelde, mi foamy hoy, o mi resistor, una de dos, miren, saben qué pasa, que tengo calor, como siempre, y tengo el aire, prendido, el ventilador, y entonces, todo se me vuela, todo se seca rápido, todo, miren, así está la punta del lápiz, es un triangulito, en color carne, y aquí, ya nada más, tomamos un sharpie, y le dibujamos, la puntita, miren, ahí ya aparece un lápiz, ya vieron, díganme si se ve bien, porque yo no veo, ahí ya está, un lápizito, tanto de arriba, como de abajo, ok, entonces, para que se vea, más original, vamos a aplicar, un poco de silicón, que caiga al fondo, ahí, y vamos a poner, uno así, viendo hacia abajo, y el otro lápiz, viendo hacia arriba, ahí está, ya vieron, ok, siganme ayudando, a compartir chicas, para llegar a más personitas, y que aprovechen, que esta clase, está gratuita, bueno, de hecho, todas mis clases, son gratuitas, verdad, yo lo único, que pongo a la venta, son mis moldes, pero no en esta ocasión, porque les estoy dando, de una vez las medidas, ok, vamos a hacer, por último, el celular, y para el celular, vamos a hacer lo mismo, que hicimos con el teclado, y con la calculadora, sale, vamos a hacer, por aquí, es un celular chiquito, porque debe ser, yo supongo, más chiquito, que la calculadora, y ya tenemos, esta impresión, miren, alguien por ahí, me preguntaba hace un rato, que si tenía yo, las impresiones, para los celulares, y este les va a servir, ok, entonces, como para mí, se me hace muy grueso, esto, para un celular, va a parecer tabique, verdad, fíjense, lo que vamos a hacer, vamos a pegarlo, como pegamos, las otras dos cosas, ahí está ya pegado, y vamos a cortar, por la orilla, como lo mismo, que hicimos, con la calculadora, uno por aquí, otro acá, otro aquí, y por último, otro acá, ahí ya tenemos el celular, pero se me hace muy grueso, entonces, vamos a tomar nuestro cúter, y vamos a rebajar, un poquito, de este foamy, ahí está, miren, ya adelgazó un poquito, y también, así como olvidadito, por ahí, ponemos pegamento, y lo ponemos aquí, miren, junto al teclado, vean, ahí está, hasta aquí, ya tenemos, nuestro escritorio terminado, que les va pareciendo, que bonitos, todos los aditamentos, ya solo le va a faltar, la tacita de café, efectivamente, pero la podemos hacer, no tengo, pero la podemos hacer, con foamy moldeable, y yo creo que le quedaría, bastante bien, tienes toda la razón, muy bien, gracias, ayúdenme a compartir, chicas, que bien, gracias por sus enseñanzas, gracias, hola mis, buenas tardes, hola Nayeli Jiménez, Shelly Bolaños, Milena Montenegro, Vallesa Silvia, Flores Mares, Jade Liébano, Flores Mares, Guillermina Ariza, ok, muchas gracias, saludos a ustedes también, y Lulu Herrera, Lulu Herrera, creo que tú fuiste la que me preguntaste del celular, ¿verdad? si o no, estoy borracha, ok, vamos a quitar todo esto de aquí, para hacer ahora la silla, la silla a mí me gusta hacerla, si es para un hombre, en color azul, si es para una mujer, pues en rosa o en rojo, también vamos a utilizar el mismo homie, de 5 milímetros, pero yo voy a ver por acá, porque tengo retacería, miren, acá tengo pedazos más chicos, entonces los voy a utilizar, porque si me pongo a desperdiciar mi homie, luego ando sufriendo con el precio, muy bien, esta pues no es un retazo, verdad, es casi entera, pero vamos a usar esta, para esta silla, vamos, les voy a pasar las medidas, ustedes sigan apuntando, y déjenme cortar, porque de verdad, todo lo hago así al cálculo, casi nunca uso medidas, como pueden ver, fíjense bien, esto es un ancho, una tira de un ancho, de 6, sale, 5.5 estaría bien, por lo que le vamos a poner a un lado, y para esta silla, fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a cortar primero, un pedacito, para el asiento, y este pedacito, nos mide los 6 de ancho, por 5 de alto, así, es un rectángulo, 6 de ancho, por 5 de ancho, que voy a hacer primero, le voy a redondear, dos de sus puntas, dos de sus esquinas, para que vaya tomando la forma, de un asiento, ok, y ahora, lo que vamos a hacer, lo que queremos lograr, es esto, hacer esto, sale, para que vaya formándose, el silloncito, entonces, voy a cortar, esta parte más alta, porque las, las sillas son más altas, del respaldo, bueno, algunas, algunas tienen, el respaldo muy chiquito, ok, así miren, ya vieron, entonces, que voy a hacer, vamos a medir, y esta tiene, los 6 de ancho, por el alto, de 6.5, ok, mismo, que también vamos a redondear, solamente, de dos puntas, esto es lo que vamos queriendo lograr, miren, sale, pero ya saben, que esto no va, no va junto, lleva en medio, lleva en medio, una tira, sale, ahí les va, la van a pegar, por la parte de atrás, esta tirita, en medio, así, sale, y aquí es donde vamos a ubicar, nuestro respaldo, dejando un espacio, vale, Jacqueline Benítez, buenas tardes, llegando, no te preocupes, este video se va a quedar, Blancanieves González, buenas noches, saludos desde Bogotá, saludos desde Puebla, Blancanieves, ok, ahí está, así se ve por delante, y así se ve por detrás, vamos a, aquí le queda un pedazo de la etiqueta, vale, no lo hagan, vamos a repetir las medidas, apunten, para el asiento, tenemos un rectángulo, de 6 centímetros, por 5, 6 por 5, y para el respaldo, tenemos, 6.5, por 6, sale, y la tirita, que lleva atrás, mide, 4.5, por 1 centímetro, 1.3 de ancho, para esta pieza, sale, 1.3 por 4 centímetros, 6 por 6.5, y 6 por 5, entonces, hasta aquí, ya tenemos esta parte, de la silla, para algunas sillas, este, que tienen un respaldo atrás, un, donde, donde descansas la cabeza, miren, para esto, yo hice un cortecito así, y si ustedes gustan, lo pueden poner así, sale, lo pueden poner así, antes de seguirnos, con las patitas, y los brazos, vamos a cortar, pero ahora, con foamy normal, del de hoja normal, vamos a cortar, solamente, fíjense bien, voy, yo estoy calculando, yo no, no hago, miren, yo mido, y yo lo quiero más chico, y ahorita van a ver, que es lo que quiero hacer, que es lo que pretendo hacer, lo único que quiero, es como un realce, para esta silla, nada más, para que se le vea, como adorno, miren, corte un pedacito, más chico, y también redondeado, de sus puntas, para que se vea, así como si estuviera, cojinada, no es gran cosa, pero, si hace diferencia, vamos a ponerle, pegamento, y lo vamos a colocar, justo en medio, dejando, un borde, por cada orilla, así, si se ve, si se ve, ok, y lo mismo, vamos a hacer, con esta parte de arriba, sale, pero creo que necesitamos, un poco más ancho, a ver, vamos a ver, también vamos a redondear, dos de sus puntas, y voy a ver, si queda aquí, perfecto, vamos a ver, esto ya es, cosa, de que tamaño, ustedes hayan hecho, su sillón, miren, ya vieron, como le cambia, un poquitín, poquito, pero si, si se ve diferente, sale, vamos a, centrarlo aquí, así, acuérdense, que para las que no tengan, este tipo de foamy, hagan sus cortes, de las medidas, que les estoy diciendo, en, papel cascarón, y forrenlas, forrenlas con foamy, para que les dé la firmeza, que ustedes buscan, ahora vamos a hacerle, sus bracitos, para sus bracitos, es tan sencillo, como que seguimos, con la retacería, que tenemos, de color negro, uy, ya se me iba a caer, y eso pesa bastante, y vamos a hacer, dos bracitos, estos bracitos, miden, un centímetro, de ancho, 1.3 también, 1.3 de ancho, y ahorita les voy a decir, lo alto, a ver, vamos a ponerlo por aquí, está perfecto, tienen, 4.5 de largo, dos piezas, de 1.3 por 4.5, y también vamos a necesitar, dos piezas más pequeñas, si, del alto que vayamos a querer el bracito, ahí les voy, estas miden, creo que dos, no, 2.5, son dos piecitas, de 2.5, por los mismos, 1.3, y que vamos a hacer, vamos a colocarla aquí, y de ahí va a salir el bracito, miren, ay Dios, ahorita les enseño, como sale, vamos a pegar, estas dos piecitas, primero de este lado, las vamos a pegar, aquí en la orillita, de la silla, ahorita les enseño, miren, así, ya vieron, así se ve de lado, y así se ve de frente, y ahí, vamos a sacar, esta pieza, miren, aquí le vamos a poner, ahí está el brazo, vamos a ponerle, cola loca, en esta parte de aquí, y la vamos a ubicar, viendo de frente, su silla, ubiquen bien, su bracito, así, así es como queremos, ahora vamos a pegarla, a esta parte, miren, vamos a poner, silicón aquí, y vamos a poner, el bracito, ahí está ya pegado, si se ve, y lo mismo, vamos a hacer con este otro, ponemos pegamento, por aquí atrás, y ubicamos, nuestro bracito, ahí está, creo que lo dejé muy arriba, regresa, regresa, ya se le cayó, el pegamento, recuerden chicas, que estamos en vivo, y soy imperfecta, así, y le vamos a pegar, también por aquí, ahí está, hasta ahí, esa es la parte, que llevamos, de la silla, y ahora nos vamos a ir, con su pie, y su, este, sus llantitas, ok, ahí está, así se ve de frente, así se ve de atrás, y así se ve de un lado, ok, fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a tomar, un palito de estos, de banderilla, sale, de estos delgaditos, bueno, este es al menos, lo que yo uso, y vamos a utilizar, somi negro, del normal, llano del grueso, que voy a hacer, fíjense bien, yo le voy a calcular aquí, este cuadro, les voy a decir, cuánto mide, si hay error, pues les, checamos las medidas, mide 8.5, por 6.5, voy a enrollarlo, por su 6.5, de largo, de ancho, así, así lo voy a enrollar, solamente para ver, si es la medida correcta, como voy a saber, voy a poner aquí, mi escritorio, y voy a ponerle, esta base, miren, si yo lo pongo aquí, los voy a enseñar del lado, si yo lo pongo así, la silla está muy alta, porque todavía le faltan las ruedas, entonces, voy a cortar, un poco, y ahorita les voy a decir, de qué altura quedó, yo creo que todavía, un poquito más le cortamos, para que quede bien, ahí está, a esta altura, les voy a decir, de qué altura quedó, la altura quedó, de 4.3, por, los 8, que teníamos de ancho, 8 de ancho, por 3 de alto, entonces, este palito, para qué lo queremos, lo vamos a pegar aquí, fíjense bien, lo vamos a pegar aquí, así, y vamos a dejar, de este lado, no vamos a dejar espacio, y de este sí, así, así lo queremos, ¿sale?, entonces recuerden, y apunten, 4.3, por 8, y vamos a empezar a enrollar, este, este foamy, por este palito, así, ahora vamos a cerrar, así, vamos a cerrar, y cómo voy a hacer, para pegarlo así, si yo lo pego así, nada más, esto no va a tener, firmeza, entonces, voy a cortar, de aproximadamente, un centímetro, una tira, en mi foamy, normal, en mi foamy, normal, de un centímetro, aproximadamente, por el ancho, de la hoja, así, una tirita así, y qué voy a hacer, antes de pegar esto a la silla, voy a enrollarle, esa tira de un centímetro, fíjense bien, lo pego aquí, y lo voy a empezar a enrollar, 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 hasta obtener una base, más grande, ¿sale?, así, esto es lo que yo quiero, les voy a decir, cuánto mide esta tira, de, ante, de largo, mide exactamente, 19, 20 centímetros, 20 centímetros, por un centímetro, y la vamos a enrollar, sin apretar, no aprieten, para que no se deforme, vamos a enrollarla, por toda la altura, del palito, ok, y cerramos, así, esto es lo que queremos, esta pieza, es la que queremos, déjenme leer, si alguien más, escribió algo, creo que hasta ahí, vamos bien, creo que todas, están bien atentas, les agradezco, y a esta pieza, le vamos a poner, pegamento, para llevarla, al asiento, por abajo, fíjense que, la unión del palito, quede para atrás, y vamos a colocarla, justo en medio, así, así, ok, entonces aquí, pues ya, ya abarca más de la base, para que a la hora, que nosotros tengamos, esta silla, miren, no se mueva, ya vieron, ahí está, muy bien, ahora, que vamos a hacer, ahora, vamos a tomar, otros pedacitos, otros retacitos, de esta, de este fomi grueso, y vamos a cortar, tiritas, bueno, una tira, solamente una tira, de aproximadamente, ahorita les voy a decir, es lo ancho de la hoja, por un centímetro también, pero este ya es del fomi grueso, vale, y bien, ahora vamos a cortar, tiritas, más o menos, de cuatro centímetros, sí, de cuatro centímetros, aproximadamente, cuatro, cuatro cortes, de cuatro centímetros, por un centímetro, de ancho, aproximadamente, vale, si no nos llegan, a quedar iguales, no hay ningún problema, no les va a pasar nada, a dónde vamos a pegar, estas que van a ser las patas, fíjense bien, vamos a hacer lo mismo, no es cierto, a ver, aquí como era, ya ven, vamos a ver, sí, así, vamos a cortarle esta parte, que, que pusimos de más, y vamos a hacer exactamente, lo mismo que hicimos acá, vamos a cortar nuestra tira, de un centímetro, por veinte, y se la vamos a poner, en este extremo, sale, sí, para que de ahí salgan las patitas, porque si no, nos va a quedar chueca, ok, vamos a darle vuelta, 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 yo creo que hasta ahí, la otra, nos midió, veinte centímetros, esta tira de aquí, nos mide solamente, trece, trece centímetros, por un centímetro de ancho, tiene la, base, y de ahí, es donde vamos a sacar, las patitas, fíjense bien, vamos a tomar una de las patitas, y le vamos a poner, pegamento aquí, y la vamos a ubicar, así, en cruz, miren, ahí está una, y justo, a diagonal de esa, vamos a ubicar, la otra, y, que quede bien pegadita, y vamos a tratar de hacer una cruz, sobre esa tira, miren, miren cómo va quedando, así, ya tenemos las cuatro pegaditas, así, miren, así se ve de arriba, hasta aquí va así, porque se va de lado, porque todavía aquí está un poquito resaltado, pero ahorita que le pongamos las llantitas, ya se va a emparejar, sale, miren, todavía no tiene llantitas, y ya, se ve bonita, ok, qué vamos a hacer para obtener llantitas, vamos a cortar también del fumi normal, una tira, pero esta vez queremos una tira ancha, ahorita les voy a decir, qué tan ancha, esta tira mide de ancho, cuatro centímetros, por, veinte, vamos a cortarla por los veinte centímetros, que, que tiene el ancho, ok, cuatro centímetros, por veinte, ahí está, sale, y vamos a empezar a enrollar, lo más apretadito que podamos, esta tira, por todo su largo, lo más, no lleva palito, no lleva nada, vamos a enrollar, enrollar, miren, así, y como no quiero unas llantas muy largas, hasta ahí paro, y le corto el exceso, y cierro, y ahorita les vamos a decir, entonces, quedó por cuatro centímetros, por, teníamos veinte, le sobran, diez, cuatro centímetros, por diez de ancho, para las llantas, cuatro centímetros, por diez de ancho, que fue lo que enrollamos, y esta parte, la vamos a cortar, en centímetro, cuatro rueditas, de un centímetro, aproximadamente, les digo, si no les queda, así como que, ah, todos son iguales, miren, ahí está, tenemos cuatro rueditas, para nuestra silla, sale, y las vamos a ir colocando, con este pegamento instantáneo, por abajo de cada pata, las quiero ubicadas, exactamente así, ya vieron, una, dos, tres, así, para que luzca la llantita, y, por último, cuatro, aquí esta llanta, me quedó un poquito choca, vamos a rebajarle, esta, rebabita que trae, y así es como tenemos ya, nuestra silla de ruedas, miren, que les parece, aquí está ya nuestra silla, vamos a quitar todo este basurero de aquí, aquí está nuestra silla, y miren, ya agarró, firmeza ya, tenemos aquí el escritorio, lo acercamos, y miren, como la altura nos quedó perfecta, quiero que chequen, ahí está, entonces, ya ustedes, ¿qué van a hacer? van a hacer su fofucho, déjenme traigo una embarazada, que tengo por acá, miren, por ejemplo, acá tenemos el policía, vamos a suponer, que está vestido de doctor, o de licenciado, o de lo que ustedes quieran, miren, queda perfecto, ¿vale? ahí está con su silla, y él, él les voy a decir cuántos centímetros mide, sin la gorra, sin la gorra mide 27 centímetros, entonces, para un fofucho de unos 25 a 27 centímetros, está perfecto, digo, porque aquí él está de pie, se supone que está de pie, ya sentado, que no lo voy a sentar, porque pues no, bueno, es que sí cabe, pero no va a entrar abajo del escritorio, las patotas, ¿verdad? miren, ya vieron, este poli, está sentado en su escritorio, en su silla, y miren, le queda perfecta, las medidas que les di, ok, entonces, para las chicas, que van llegando, este video se queda, y si no, lo van a poder encontrar, más tarde, en YouTube, aquí en la descripción, de este video, están los enlaces, para mi canal de YouTube, que es las fofuchas de Sinti, para mi grupo, que es, fofuchas Sinti, y para mi página, que es, Sinti y sus fofuchas, aquí encuentran los enlaces, y ahí encuentran, todas las clases gratis, yo lo único que hago, es vender los moldes, en esta ocasión, no están en venta, porque les di las medidas, ¿sale? Las que no tomaron nota, regresen el video, y vean las medidas, que estamos utilizando, para cada uno, de los accesorios, y yo lo único, que voy a hacer, es dejarles por aquí, en el grupo, las impresiones, para que ustedes, nada más vayan, les voy a poner, en una hoja, todo esto, les voy a poner, las impresiones, de los celulares, de las calculadoras, y de las pantallas, y teclados, para sus computadoras, eso se los voy a regalar, entonces, si hay alguna otra cosa, que se les ocurra, ponerles, un florero, algunas hojas, una libreta, pueden hacerlo, sin ningún problema, ¿por qué? porque ya nada más, son accesorios pequeños, que le dan realce, a nuestros trabajos, si les piden, un oficinista, un doctor, o un licenciado, aquí está, ya lo tienen, así de fácil, les deseo mucho, que puedan conseguir, este FOMI, porque nos facilita, bastante las cosas, y pues bueno chicas, aprovechando, que di esta clase, y les prometo, las impresiones, por aquí, este, cualquiera, que tenga alguna duda, de las impresiones, o algo, mándenme un whatsapp, 2226, 63, 49, 64, o un inbox, a esta página, que es, cinti sus fuchas, yo les respondo, miren las chicas, que me conocen, saben que me tardo en responder, pero si les respondo, lo que pasa, es que tengo muchas actividades, entonces, cualquier duda, que tengan, pues por ahí, o también por ahí, les puedo mandar, las, las este, las imágenes, para que hagan, este tipo de trabajo, y entonces, pues aprovecho chicas, para decirles, y ponerles en venta, lo que, lo que tengo, para moldes, miren, en youtube, van a encontrar la clase, de estos niños, de primera comunión, y les enseño a hacer, desde las bases, hasta los niños, miren, miren, esta por ejemplo, trae su velito atrás, su tocadito, todo, les enseño a hacer, el peinado, el tocado, el vestido, el corset, la vela, todos los accesorios, que lleva, y les enseño a hacer, esta base doble, sale, ahí están las clases, en youtube, y aquí está el del niño, sale, pueden ofrecerles, a sus clientes, variedad, para centros de mesa, y los moldes, están a la venta, los dos moldes, los dos juegos de moldes, para los dos niños, por 50 pesos, recuerden, 22, 26, 63, 49, 64, o por inbox, las atienda, sale, la clase, está gratis, los moldes, los dos juegos, por 60 pesos, y también, tengo a la venta, el paso a paso fotográfico, para este tenis, es un paso a paso fotográfico, que les incluye, los moldes, para hacer este tenis, que pueden utilizar, como portalápiz, como pueden ver aquí, o como un dulcero, sale, y también ahí, les incluyo, incluso las impresiones, para estos logos, sale, que otra, venta tengo de moldes, la de la quincea, y la de la bailarina, esta bailarina, es muy utilitaria, les voy a decir, por qué, porque por ejemplo, ahí les enseño, hacer el cuerpo torneado, y lleva cintura, boobies, y pompas, sale, no tienen que lijar, no tienen que tallar, unicel, entonces, ahí les enseño, hacer esta chica, les enseño, desde el fleco, el chongo, el corset, el cuerpo, brazos, piernas, todo, de pies a cabeza, de esta quincea, de esta bailarina, y estos mismos moldes, los pueden utilizar, para una quinceañera, nada más que aquí, el vestido sería, largo, sale, es lo mismo, nada más que con el tul, más grueso, más, más largo, para que tape, pero les va a servir, perfecto, este molde del cuerpo, y también es una muñeca, que mide de alto, 30 centímetros, sin contar, su base, miren, ahí está marcado, 30 centímetros, y es lo que mide, esta muñeca, un tamaño, muy estándar, para centro de mesa, incluso, para la muñeca, del pastel, sale, este molde, está en 30 pesos, chicas, 30 pesos, y les mando los moldes, la lista de materiales, y las clases, están gratis, en youtube, o en esta página, también tenemos, en venta, los moldes, para este policía, y, para poder hacer, su arma, miren, ahí está, y en los moldes, les incluyo, las impresiones, para todos, los logos, que llevan, miren, policía estatal, en los moldes, les incluyo, policía estatal, municipal, federal, guardan, guardia nacional, la banderita, de méxico, incluso, les puse ahí, este, los logos del INSS, y del ISTE, por si quieren hacer, algún doctor, sale, les incluyo, los moldes de pieza, cabeza, de este chico, en 30 pesos, como la bailarina, y, también tengo en venta, las aulas, para este tipo, de embarazada, sale, es una embarazada, ejecutiva, les voy a traer, la otra que trae lentes, es una embarazada, ejecutiva, miren, y, son cuatro embarazadas, diferentes, esta es la ejecutiva, incluye, los moldes, para la ejecutiva, para la de vestido, para la de pantalón, y botas, y para la de short, y tenis, ok, todos los moldes, para que puedan hacer, sus embarazadas, cuatro juegos de moldes, para cuatro embarazadas, distintas, por 60 pesos, y las clases, YouTube, o Fofucha Sinti, ¿vale? Y, por último, ahora sí ya, por último, es que tengo otros dos más, chicas, les puse en venta, el aula, de las esferas, de Toy Story, ¿por qué esferas, en pleno abril? Porque, las pueden convertir, en fojoplumas, nada más, les meten la pluma, por abajo, y ahorita, para el día del niño, miren, 15 moldes, para 15 esferas, por 60 pesos, los 15 moldes, para cada una, de estas esferas, bueno, cada molde, para cada una, de estas 15, son 15 moldes, en total, por 60 pesos, y también, las clases, están en YouTube, y ya por último, que siguen aquí, les agradezco, tengo el molde, para hacer este, minión de pieza, cabeza, y en ese mismo, este, molde, les mando, este es un pack, no son moldes, es un pack, no tengo clase, porque este es un pack, fotográfico, son 17 fotos, donde les indico, paso a paso, cómo armar este, minión de pies, a cabeza, y también les indico, ahí el armado, para esta lámpara, para las que tengan dudas, estas lámparas, yo las compro, con Miss Viri, Miss Viri Rodríguez, del grupo, de manitas compartidas, ella me hace el favor, de tomar mi pedido, y me las envía, con un bajo costo, tanto de la lámpara, como del envío, ok, y llegan muy rápido, en perfectas condiciones, y aparte, es una marcha, muy amable, que te atiende, muy bien, sale, Miss Viri Rodríguez, de manitas compartidas, es el grupo, y yo les vendo, el pack, en 30 pesos, en 40 pesos, está el pack, de este, sale, para, que tengan, el armado, del minión, medidas y todo, y el armado, de la lámpara, ok, y también, para quien tenga dudas, de la lámpara, Miss Viri Rodríguez, tienen manitas compartidas, la clase, de como arma ella, su lámpara, en este caso, ella hizo una muñequita, sale, entonces, yo espero, poder contar con su apoyo, no hay ningún compromiso, si ustedes quieren, preguntar precios, o cualquier cosa, que ustedes tengan duda, no las obliga a comprarme, sin embargo, les puedo dar la información, sin ningún compromiso, entonces, ustedes pregunten, y no se queden con dudas, sale, yo estoy para ustedes, y pues, para las que no me conocen, mi nombre es, Cintia Guzmán, y mi grupo es, Cinti y sus Fofuchas, recuerden, que en el enlace, en la descripción, de este video, están los enlaces, para mi página de YouTube, o sea, mi canal, mi página en Facebook, y mi grupo en Facebook, donde pueden entrar, y compartir, tanto sus trabajos, como sus dudas, ok, pues, quedo a sus órdenes, chicas, y muchas gracias, por haberme acompañado, por ayudarme a compartir, y por los lindos comentarios, y bendiciones, que ustedes me dejan, cada que yo hago una clase, de verdad, les agradezco mucho, sus comentarios, porque todos han sido positivos, y eso me alienta, a seguir adelante, y les voy a decir, por qué, porque yo dije, hoy yo voy a dormir, pero hubo una chica, que está por aquí, Sansangari Ramiro, que me dijo, profe, si vas a hacer clase, y entonces, yo digo, claro, tengo que hacer una clase, porque si no, me voy a ir a dormir, y ya no me levanto, o sea, ya no me vuelvo productiva, entonces, qué pasa, que ustedes me animan a seguir, a levantarme de esa cama, porque a veces, no me siento bien, pero no es siempre, tampoco es una queja, entonces, ustedes me animan a seguir, y pues, aprovecho, y hago mis comerciales, como este, de mis ventas de moldes, me apoyan comprando, y yo les agradezco mucho, y entonces, pues, quedo a sus órdenes, repito mi número, 2226-6349-64, o si no, las atiendo por inbox, sin ningún problema, solo tenganme paciencia, pero si les contesto a todas, estoy para servirles chicas, y muchas gracias de nuevo, por haber estado aquí, y por ayudarme a compartir, les deseo un bonito sábado, y ojalá mañana, no tenga yo problemas, para transmitir esa clase del estuche, ok, voy a hacer todo lo posible, por estar puntual con ustedes, bueno, no puntual, porque no les he dicho la hora, se las anuncio una hora, o dos horas antes, déjenme organizarme, y les hago aquí las tapas, y aprovechando que está aquí, don Pedro mañana, pues que él nos enseñe, a colocar la mica, sale, necesitamos cinta doble cara, mica del calibre 10 o 9, papel cascarón, resistol, resistol de este, este es el que les recomiendo, resistol de este del 850, porque este pega muy bien el cartoncito, entonces para que les queden unos moldes, unos estuches firmes, resistol 850, papel cascarón, cartón corrugado, yo lo uso en color plata, ustedes pueden usar el color de su preferencia, y mica del calibre 10, pero mañana, si tienen algunas dudas, para donde consigo todo eso, mañana les vamos contestando sus dudas, pues ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, muchas gracias chicas, lindo sábado, y feliz domingo, bye, bye, ¡Gracias!